Música 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 Mientras que yo no me voy tan lejos y me quedo Mirando a través de tu mental Una estrella su ronda cambió Fue posible de ver tu nombre en el cielo Pues noche y mañana mandó A todo amor De la tarde, de la tarde toda mi vida Quisiera regalarte otra oportunidad De la tarde, de la tarde la excepción mía Tu estricto de fe en la ciudad, de la tarde, de la tarde Ahora que me entrego en tus fotos, en tus brazos Quiero presentarte en una estrella que Y dono el silucio y vuelvo a tu amor De la tarde, de la tarde toda mi vida Quisiera regalarte otra oportunidad De la tarde, de la tarde la excepción mía Tu, 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 mi nie, que te dasiendo Puedes ver, con el borde ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bravo! ¡Sobre, no la iglesia, que te gusta! ¡Sobre, no la iglesia, que te gusta! ¡Gracias! ¡Bien!